Sí, ya estamos en el desarrollo de la etapa local de los Juegos de Naderense 2018. Como bien decías, el día 27 se cerró la inscripción, una inscripción que ha sido fantástica desde el punto de vista de números. Tenemos exactamente, recién acabo de mirar, 1.343 inscriptos. Esto refiere a lo que es Juegos de Naderense en su totalidad, cultura, adultos mayores y juveniles. Pero bueno, el grueso es de juveniles, no tengo el número exacto, pero debe andar rondando los 1.100 chicos que participan en lo que es deporte. Igual la cifra total en una ciudad no tan grande como la nuestra es para destacar. Sí, 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 es muy grande. El año pasado, no recuerdo exacto, pero anduvimos rondando los 1.000, creo que fueron 950 chicos inscriptos. Así que el salto es grande este año en lo que se refiere a participación. Así que agradecerles a los pibes, a los chicos que se han inscripto, y fundamentalmente a los profes, a los profes de la escuela que ellos, el grueso nuestro de lo que es deporte, lo manejamos a través de la institución educativa. Así que un gran agradecimiento a todos los profes que son los que motorizan el evento desde las escuelas, la participación de los chicos. Decime Héctor, ¿cuál de las disciplinas, o en qué disciplinas, es donde ha habido mayor cantidad de anotadores? Mira, las disciplinas de fútbol reducido, de fútbol, fútbol 11, sí, tenemos muchos anotados, el atletismo también, el atletismo, sí, hay muchos chicos que se han inscripto, y creería que esas tres son las más, el grueso. Tenemos una participación muy grande de adultos mayores, para nosotros tener aproximadamente unos 200 adultos mayores inscriptos, es grandioso, es muy importante, así que la jefatura ha estado trabajando muy bien con todas las actividades que viene haciendo, y potenciando esto de la participación de ellos. Ya arrancamos este día, el viernes, si mal no recuerdo, fue el primer evento de sapo y de tenis de mesa, así que ya tenemos los dos primeros clasificados para la etapa regional, en sapo y en tenis de mesa, en realidad hay tres clasificados, una mujer y dos varones. Perfecto.